¡Nueve! 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 Hola que tal amigos de Estados Unidos Yo soy Michelle Cross Yo soy Sandra Dempsey y este día nos encontramos en Nine Below Vamos a checar de que se trata Vale Mira Michelle, aquí están los obstáculos que vamos a usar hoy El obstáculo fue un popó Oye, ese ya se llevó uno de los más divertidos La resbaladilla Vamos a poner este obstáculo, la Torre Eiffel Tenemos nuestras pelotas, color estamos unidos Ok, vamos a llegar allá Y vamos a ir de allá A acá Hay que poner atención también a lo que las otras personas están haciendo Bueno, de viendo se aprende también Exactamente, te hace un poquito de ideas Y te echa a volar la imaginación Vamos a ver que más traemos Ya, no pasó nada En esta charola es en donde se sirven Los shots Fíjate nada más, aquí adentro está el shot Es el mismo principio que en el golf Tenemos que llegar al hoyo En la menor cantidad de golpes Si lo hacemos más complicado La gente tiene que darle más golpes Y es la idea que... Oye, que te parece si hacemos un challenge El que pierde, toma un shot No, no fue un plan O sea que estábamos manejando Y miramos y dijimos, oh Hagamos un mini golf La primera vez que vine Era con unas amigas de la escuela Y entonces pues eran Creo que éramos diez Y pues pusimos una reserva Y pues vinimos y todo Y era bien planeado Y bien amigos, acabamos de llegar ya al final de nuestra experiencia ¿Qué te pareció Sandra? Super interesante Me encantó ver la creatividad de los diferentes equipos Que arman su circuito de obstáculos Muy, muy entretenido poder experimentar cada uno Claro Y puedes pasar entre uno y el otro Y darle la vuelta a todos los circuitos O sea, si juegas realmente con todos los chavos del bar Después puedes ir con ellos y decirles Oigan, que buen trabajo hicieron con este circuito Porque estuvo bien difícil Este concepto es único en el mundo Así es, los dueños tuvieron esta idea de que ¿Tú crees que si hacemos algo así Donde la gente pueda armar su propio campito Igual la gente vendrá a jugar? Bueno, pasó de una idea a un concepto Y aquí estamos, no se la pueden perder